Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y te voy a enseñar un diseño con foil. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Cuando trabajamos foil podemos hacerlo en esmalte tradicional o semi permanente. Como hice en este caso. Primero prepararemos la uña y si no sabes cómo hacerlo te dejo el link en la parte de arriba de la pantalla. Una vez preparemos la uña aplicaremos Protein Bone para nivelar el pH y luego la base semi permanente. Ahora curaremos en la lámpara por 30 segundos. Luego aplicaremos el color. En este caso usaré esmalte negro pero puedes usar el color que más te guste. Aplicaremos solo una capa debido a que luego aplicaremos el papel y ya no se verá el color de base. Esta deberá ser una capa muy delgada. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Una vez terminemos la aplicación del esmalte negro ya sea en tradicional o semi permanente usaremos la pega foil ya sea para esmalte tradicional como esta que aplicaremos sobre la superficie del esmalte y una vez pasen 3 minutos y esté totalmente seca colocaremos el papel foil. Esta otra es para esmaltado semi permanente la cual usaremos en estos momentos entonces la colocaremos sobre la superficie del esmalte colocando una capa más delgada. Este producto es mucho más espeso que el esmalte semi permanente así que debemos aplicarlo muy delicadamente y barrerlo varias veces hasta que quede muy delgado y sobre toda la superficie. Recuerda que donde no apliques este producto no nos pegará el follo. Recuerda también sellar el borde libre y una vez terminemos la aplicación curaremos en la lámpara. Este es el foil el viene en set o individuales aquí podemos ver que viene de diferentes colores y podemos escoger el que más nos gusta. Recuerda que el diseño que está en el foil es el que transferiremos a la uña es decir tal cual este color es el que vamos a ver en nuestra uña una vez lo llevemos a este. Primero cortaremos con las tijeras un pequeño trozo del tamaño de la uña. Ahora que hemos aplicado la pega ya sea para esmalte tradicional o la de semi permanente vamos a colocar el papel con la parte opaca hacia la uña y la parte brillante hacia afuera. Colocaremos y haremos un poco de presión sobre la superficie de la uña. Luego nos ayudaremos con un aplicador de silicona los que usamos para los pigmentos y haremos un poco de presión sobre toda la superficie de la uña transfiriendo el foil hacia el esmalte. Él se va a adherir donde hagamos presión y el papel a su vez va a quedar transparente en esa área. Igualmente él se irá despegando donde va transfiriendo el color y así te darás cuenta cuando debes retirar el papel. Yo prefiero pasar varias veces sobre toda la superficie para evitar que me queden líneas, huequitos o grietas en el foil. Pero si por alguna razón te queda algún espacio, alguna línea o un puntico sin foil en este espacio de la uña, entonces podrás colocar otro pedacito de foil con color sobre este punto para rellenarlo de nuevo. Y una vez terminemos de hacer presión y retiremos el papel, así es como se verá nuestra uña, muy brillante. Ahora simplemente aplicaremos el top coat gel para proteger y dar brillo a la decoración. Yo siempre sello dos veces el foil, es decir, aplico una vez el top coat, llevo la lámpara por 30 segundos y de nuevo lo aplico. Esto con el fin que el foil se mantenga en la uña durante 21 días. Finalmente curaremos la lámpara por 30 segundos. Y listo, espero que les haya gustado este hermoso diseño con foil. Y recuerda visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para decoración de uñas y todos los productos que usé en este video. A continuación te dejo un pequeño tutorial donde aprenderás cómo puedes hacer fácilmente una compra online en nuestra página web. Un beso para todas. Bye. 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 Bye.